Hola que tal con todos, aquí su amigo Fulcansama Ecuador Con un pequeño unboxing de lo que pueden ver The Legend of Zelda Dix System Esto es para el Famicom de Japón De un juego que Pues salió para lo que es un Fluppy Dix Cabe recalcar que este juego En Japón pues salió El 14 de enero de 1987 Esa es una versión mejorada en sonido Y si vemos la fecha A comparación con lo que es la Versión de Estados Unidos La versión de Estados Unidos salió el 1 de diciembre del 88 Entonces si vemos del 14 de enero al 1 de diciembre Vamos casi dos años O sea la versión de Estados Unidos Salió mucho después Que este tipo de versión Y que es lo que trae este tipo de versión Pues lo vamos a averiguar juntos Ok Tenemos un pequeño manual Que lo pueden apreciar aquí Acabo de recalcar que todo esto sería en Japón Nintendo en Japón Sacó la consola Famicom Family Computer En este caso pues Sacó un accesorio extra para la consola Que no tiene la de América Que es un aparato que te lee discos Te lee lo que son los Fluppy Dicks Que ya te voy a enseñar el modelo Te voy a enseñar el modelo El juego Entonces Tenemos un hermoso manual De un juego del 87 De otra versión Bueno honestamente La primera versión de Zelda Que salió en Japón Antes que América Aquí tenemos otra caja extra Que viene Entonces Aquí se le abre Vamos a apreciar Lo que es Lo puedes ver aquí O sea tenemos aquí Nintendo 1987 Leyenda de Zelda Lado A Y lado B Estos juegos Una curiosidad es que Para jugar al comienzo Tenías que poner el lado A Y después Pues Conforme te dio el juego Pones el lado B O sea juegas de ambos lados Esto es lo que es Un viejo formato De Fluppy Dicks De lo que son discos Que Que hace diferencia Con la americana Pues Honestamente Aquí hay mundos Que No hay muchos colores En los dungeons No hay muchos colores En los palacios Tiene un chip Tiene un poco mejor De audio En lo que son Los La música del juego Y un par de sprites Distintos Pero En si es casi igual Pero Para la gente que es coleccionista Pues Esta joya En internet Está entre los 30 a 35 dólares Depende del estado Que lo encuentres Pues si trae manual Si trae su Lo que son su ilustración Aquí vemos Como un pequeño sobre Que puedes apreciar Entonces Todo esto es de plástico Y son cosas Que ya Te toca Si eres fan de Zelda Y puedes coleccionar O De repente Te gustaría jugarlo El juego De su manera Original Pues te recomiendo Este Claro Va a estar todo En japonés Pero bueno De todos modos Amigos Muchas gracias Quería esto compartir Con ustedes De lo que es la historia Del juego Si tienes algún comentario O duda Te cuento que salieron Varios juegos Varios juegos Con este formato de disco Para lo que es El Famicom Dix Son muy pequeños Son muy fáciles De traer Al mismo tiempo Este Incluso Castlevania Y muchos títulos Tienen un mejor Chip de sonido Así que Te recomiendo Que algún rato Que puedas Así sea en emulador Lo Empiezo una chequeada Y si no conocías Este tipo de formatos Este tipo de discos Házmelo saber En la caja de comentarios Se agradece mucho Las opiniones Si igual También tienes Alguna duda Pues Estamos ahí A futuro Espero conseguirme El Zelda 1 Que si está Un poquito más caro Y De antemano Gracias Gracias por su atención Su amigo Folkanzama Ecuador se despide Si te gustó el video Dale like Y si no te gustó Pues no hay ningún problema Dime Dime en que fallamos Para darte gusto Amigos Suscríbanse Para ver más videos así O mejores Así que Una vez más Gracias Gracias por su atención